Hemos venido anunciando a lo largo de las semanas que el Issste puso a disposición del programa de reactivación económica un fondo de recursos muy importante que es de 35 mil millones de pesos y esos 35 mil millones de pesos se van a distribuir entre 672 mil préstamos. Ya llevamos a cabo el primer sorteo, un sorteo electrónico, por primera vez en la historia del instituto se distribuyeron 32 mil 200 préstamos con un monto de mil 800 millones de pesos y eso va a pasar en el segundo torneo igual, vamos a sortear mil 800 millones de pesos divididos en 32 mil 222 préstamos. La siguiente lámina, por favor. Vamos a recordar también que hay diferente tipo de créditos, tenemos los créditos ordinarios que son los verdes, los créditos rojos que son los especiales y los créditos blancos que son conocidos como los conmemorativos. En esta ocasión, en este segundo sorteo vamos a poner a disposición de los jugadores 20 mil créditos ordinarios, 12 mil créditos especiales y 222 créditos conmemorativos. El monto del recurso es muy importante porque, como ustedes pueden darse cuenta, en los créditos verdes que subieron el monto para este año 2020 es un monto de 20 mil 700 pesos hasta 36 mil 800 pesos, en los especiales es un monto de 28 mil pesos a 158 mil pesos y para los conmemorativos desde 42 mil pesos a 212 mil pesos.